Si vos tenés acá un sistema que en un momento dado, por X motivos que después lo podemos discutir, yo creo que concretamente fue en el 2008, pero puedo equivocarme si empezó antes o después, jubiló a una cantidad de personas que el sistema no aguantaba. Unos dos millones de personas, sí. Más, fue impagable y se le puso una fórmula, la previa Macri, que era una suma de cosas que por la circunstancia del momento, indexó por arriba de la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Para financiar eso, rentas generales, tenía que transferir impuestos por arriba de los aportes personales de los trabajadores para que eso se financiara. Ahora, el escaso paso que da Macri en lo previsional es bajar la fórmula que volaba por arriba de la inflación a la inflación. Acá a priori vos me tendrías que decir, si no hice otro ajuste y lo ligue a la inflación, ¿dónde está el ajuste de Macri? Está en una pequeña picardía, pequeña, gran picardía. ¿Dónde te comieron el trimestre? Y eso dio 100 mil millones de pesos en una masa de 2 billones. Ese fue el ajuste de Macri. Entonces, dentro de la politización, ahora llega esta administración y dice, esto es una barbaridad, quiebra, como si el dilema fuera la fórmula de Macri. ¿Vos entendés que es piña y piña engañando todos a la gente? Todos engañando a la gente. Entonces, viene este gobierno y hace este movimiento, que tiene la excusa del carácter distributivo, porque vamos con lo de abajo, con lo de arriba, todo lo que ya sabés, si hace falta lo explicamos. Le vamos a dar 1.500, más no sé cuánto, a lo de abajo. Entonces, esos mantienen para poder decir que no te licué. Y agarro a un poco menos de la mitad de arriba, como si fueran millonarios, y le pego a todos esos, moraleja. También hay este ajuste de 5.000 por mes o 100.000 en la masa. Estamos frente a un grave problema, donde toda la política, no Boca o River, Boca, River, la Corte, toda la política, se va a tener que poner pantalones largos y los intelectuales colaborar en soluciones para ver cómo salir de este quilombo, porque no es un tema menor. Porque te vuelvo a repetir lo siguiente, imagínate que ahora venga la Corte y avale o no rechace este ajuste. Y, porque vos vas a ver a la Corte y la Corte te va a decir, yo por esto, por aquello, por derecho adquirido, porque el código, tiene razón, tiene que ir para atrás. Y vos decís, pero si acá tiene que ir para atrás, y lo otro no lo ha hablado, y es derecho adquirido. Y en el 2008 no sé qué, y en el 2015 no sé qué, y en el 18 las piedras, y en el 20 la justicia, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? No sé.